Chile necesita profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que jamás vendrán desde los poderosos y sus partidos. De esta manera, el Partido de Igualdad busca transformarse en una colectividad en todo Chile con miras a las elecciones municipales de octubre de este año. Es la meta que se han planteado los integrantes de este movimiento, que diariamente se ubican en las céntricas calles de La Serena, con la finalidad de difundir sus ideas y a la vez invitar los transeúntes a conocer sus planteamientos. Así es, justamente estamos acá, en la calle, como ha sido la tónica de los movimientos sociales, de estar con la gente en la lucha, y creemos que este instrumento, que es Igualdad, pretende ser ahora y de aquí en adelante el actor social y político que va a llevarnos de una u otra manera a ir a conquistar esos espacios dentro de los municipios, porque es la elección a la cual vamos, y en la cual creemos que el nuevo tejido social de Chile va a nacer desde los movimientos sociales. No estamos por ir a entregarle la confianza ni a la derecha chilena, ni menos a la concertación que traicionó al pueblo de Chile, y que es el momento hoy en que la clase trabajadora, y hablo de clase porque somos un partido de clase, estamos claros, nosotros no podemos desconocer nuestro origen, en lo personal yo no puedo desconocer que mi abuelo, un pescador artesanal de la zona, me enseñó y me crió en el puerto de Coquimbo, y es por eso que conozco bastante de cerca lo que vive, la situación que se vive en el puerto de Coquimbo. Pero le consultamos en el abanico de ideologías políticas, ¿dónde se ubica este movimiento de igualdad en el contexto político chileno? Yo, en lo personal, me defino como de izquierda. El partido se define en sí en una construcción desde abajo, en una construcción donde el corazón está puesto en la izquierda. Aquí en La Serena particularmente es el movimiento patriótico Manuel Rodríguez, y el partido de igualdad quienes están construyendo este nuevo tejido social, esta nueva alternativa para los movimientos sociales, y desde los movimientos sociales para los movimientos sociales.